Mi doble S para mi compañito, el Moni, que hoy nos está acompañando, qué gusto de volverlo a ver, y a toda mi doble S de Puebla, eh. Vamos a ver esta cumbia para el Moni y todas las mujeres mentirosas, las mujeres engañadoras, las mujeres que nos maltratan a nosotros los hombres. ¡Va para las mujeres mentirosas! Vamos a dedicar esta rola a todas las mujeres malas, y también a las buenas, pero que son mentirosas, para todas las chicas guapas que hoy nos acompañan. Mr. Bato, la cumpleaña. Mariana me cañe con... Sonido. Cum, 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 ya. Mr. Bato, la cumpleaña. Cum, cum, yo. Cum, yo. Cum, yo. Cum, yo. Cum, yo. Cum, yo. Qué, 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 qué Y de hermosas piezas, aún de fiesta, aún de bachana, de la infección. Comence, junta, para la raza pasadera, para Sergio, Christopher, el Carlitos y Manuel. ¡Cuánto pago para el país de la vida! ¡La barra de corazón famosa! ¡Han sido mi corazón! ¡Como se ha rechonado a la mujer que más quería! De niñas conocimos, de grano una banda hicimos, chamas de la zona azul, así nos pusimos. Un parque con el leque que llegó a pasar, un parque con el leque que llegó a pasar. ¡Han sido mi corazón! ¡El poquito! ¡Miguiente aquí al cielo famoso! ¡Como se ha rechonado a la mujer que más quería! ¡Van a la república solitaria! ¡Sin tener razón! ¡Como se ha rechonado! ¡Llegar mis elegantas del parryl! ¡Todos los otros! ¡Famosos! ¡Váyanme la! ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Como se ha rechonado! ¡Bámano a mi Lortiz contigo! ¡Vámano a mi cabrera! ¡Cum cum cumbia! ¡Qué regalón inquebrancables! ¡MS! ¡Qué payaso de los noventa poníamos! ¡Que sabrosa! ¡Cum cumbia! ¡Abrosa! ¡Cum cumbia! ¡Sí! ¡Cum cumbia! ¡Como se ha rechonado! ¡Sin terapia! ¡Sin terapia! ¡Cum cumbia! ¡Cum cumbia! ¡Sin terapia! ¡Cum cumbia! ¡Cum cumbia! ¡Está! ¡Cum cumbia S-S-S-S-S-s Sa-Bee Vile a la de Arturo Desde el Archibald El famoso Mauro Pancho Sinti, Zepelino, Zampier Visita de Yolanga Esta noche Y aquí con mi compadre de travieso Y tanto de la de nacida Rosa, 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 Rosa ¿Cómo están? Así es Limpia, Amelia Sabrosos Ya llegaron mis perros caldejeros Borrachitos de Santa Lucía Y nacen desde Chabalgos en el centro Las buenas tardes Porque más mejor en ti perrella Pero también en Calacas Y en Calacas Y las días de Mi beba aquí Favoso Sabroso Ya me están limpiando Esta noche me convirtió Para su cuenta aquí En Torre de Nascos Calle con Derecho, chicos del sabor La banda de Santa Bárbara Favoso Vendido Sabroso Ya llegaron los chocobesucones Bastos De la mano de la preguenza Venturero Churichino D'Opony Y abrigo del sabor La torre Orilla en Charmán A Paché Famasos de Gelsina Cumbia 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 Sabroso Ya llegaron mis dragones El Pablo Sabroso San José Pazanitos contigo Y Toca Puebla Llegaron mis guacacos A la barra del mercado Zapata Básicote Ayogorilita, Yobas, Chiconza Chiconcita para Poquetas, Andrea, Lunetita, Dari Su pequeña Yamisa Brosi, la pequeña Yos El Chayo y el Feyo, famosa